... Buenas tardes, buenas tardes a todos. Muchas gracias en primer lugar a Factoría Cultural por su amable invitación. Creo que esto que hacéis hace mucho bien. Muchas gracias a vosotros por venir en un día tan contrario a este tipo de encuentros. Gracias a los que estéis ahí a través de streaming, viendo esta charla. Espero que continuéis. Todo el rato vengo a hablaros de un tema que es poner los huevos en cestas diferentes. Entonces, empezaré a contaros algo relacionado con mi vida. Soy el segundo de tres hermanos, los tres zurdos, los tres con una habilidad muy especial para el dibujo desde pequeñitos. Y cuando mi hermano mayor decidió estudiar Bellas Artes, a mi padre le dio un gran disgusto. Mi familia es una familia muy tradicional. Y no estaba preparado un ingeniero a que en su casa hubiese un artista. Cuando me llegó el turno a mí y le pedí estudiar Bellas Artes, mi padre dijo que la necesidad de artistas estaba cubierta en su casa y que estudiara una carrera de verdad. Estudié derecho y estuve ejerciendo en el extranjero en un despacho británico. Al volver a España me ocurrió eso que cualquier niño desearía, estar jugando al fútbol en el patio de esa escuela y que la grada esté Vicente del Bosque. Yo regalé un dibujito pequeño a una persona muy relacionada con el mundo editorial y me preguntó, ¿no te gustaría dedicarte a la ilustración? A mí aquello me sonaba chino. Yo tenía una idea de mi vida totalmente diferente. Ni siquiera sabía que se podía vivir de ilustración. Esta chica me presentó a gente, fui descubriendo lo que era la profesión de ilustración. Yo recuerdo las primeras veces que yo iba con mi carpeta de acuarelas a visitar a editores, a directores de arte. Recuerdo que iba con corbata, con chaqueta y corbata. Yo iba de mi despacho a abogados. Asistí a un taller de ilustración en el Círculo de Bellas Artes en el año 98 y en aquel momento, en la primavera del año 98, yo decidí convertirme en un ilustrador profesional. Fue duro, pero al cabo de tres años pude dejar ya por fin la boacía, dejar un lado oscuro en mi vida con el que no me identificaba. Y empecé a dedicarme a ilustrar libros. Primero publiqué en España y luego empecé a publicar en extranjero. Y cuando ya llevaba unos años publicando, me di cuenta que había una parte, al igual que ocurre cuando ya descubres cualquier profesión y te metes dentro, pues que no todo tiene el glamour que tú pensabas. Había partes del trabajo de un ilustrador que no me interesaban, que eran determinados encargos, que no me parecían tan enriquecedores. Y yo pensé, bueno, la vida ideal sería la de ilustrar por ocio, que tú ilustraras los proyectos que te apetecieron. Pero claro, yo necesitaba tener una fuente de ingresos. Veía en el sector de ilustración muchísimas carencias. Yo venía de un sector como la boacía, que tenía un colegio de abogados que formaba un paraguas muy importante para sus asociados en cuanto a formación, en cuanto a tutelaje, en cuanto a garantías, luchas por determinados intereses comunes. Y el mundo de la ilustración estaba absolutamente huérfano. Constituí en el año 2005 una asociación nacional de ilustradores y a partir de aquella iniciativa me di cuenta que había muchas posibilidades de hacer cosas. Una de las personas que se involucró en esta asociación tenía los mismos intereses que yo. Nosotros veíamos que en nuestro pasado, porque ella también formaba, acaba de entrar una patrulla de la policía al edificio, bueno, en aquel momento os decía, ella también venía al mundo de la empresa y veía que existía una gran necesidad de profesionalizar el sector y pasamos de la asociación a montar una empresa. En primer lugar, como un proyecto formativo, como una escuela, una escuela de ilustración. Nosotros pensábamos que la mayor necesidad estaba en que pudieran los ilustradores tener un lugar donde poderse desarrollar profesionalmente. En esta escuela empezamos a hacer cursos de corta duración y con el paso del tiempo hemos ido desarrollando dos programas máster que ya son de más larga duración y que hemos podido conectar con, perdón, digamos, combinar con esos cursos de corta duración. Nosotros al principio no teníamos claro por qué creábamos una empresa y hemos descubierto al cabo del tiempo que era muy importante hacerse esta pregunta, la pregunta del por qué. Esta es la primera cuestión que me gustaría poner encima de la mesa para vuestra reflexión, sería esta. La mayor parte de proyectos emprendedores empiezan por las preguntas equivocadas. Los proyectos, no solo los relacionados con el ámbito cultural, sino cualquier proyecto bajo mi punto de vista en materia de iniciativa empresarial empieza por qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. A mí me parece que es mucho más transformador y más importante preguntarse por qué lo vamos a hacer. Esto lo descubrí tarde, pero perdimos mucho tiempo y muchas energías por no habernos hecho bien esta pregunta. Cuando uno se pregunta el por qué, consigue apelar a convicciones muy profundas, convicciones que te permiten aguantar en momentos de soledad, en momentos en donde los resultados no llegan, los comienzos suelen ser duros porque ese contraste que existe entre tu idea de lo que va a ser el mercado y cómo funciona en realidad el mercado siempre supone un desencanto. Hay un golpe, hay un contraste y hay que aguantar ese golpe. En esos momentos, tener muy clara la motivación de por qué hago esto nos hace sacar energías de donde no las hay. Y cuando hablo del por qué, no hablo de encontrar las respuestas inmediatas, que son muy sencillas. Claro, yo quiero hacer esto porque me quiero ganar la vida. Estas respuestas no valen. Desecharlas. Cuando os llegue al por qué, hago esto porque necesito ganar dinero. Porque para ganar dinero existen muchas vías y vosotros elegís una en particular. Creo que responder al por qué, conectándolo con convicciones profundas y averiguando en qué medida vais a cambiar vuestro entorno y vais a hacer el bien, creo que os va a ayudar mucho en esos momentos de oscuridad. Bueno, yo por entonces no lo tenía muy claro. Tanto mi socia como yo queríamos hacer formación porque no había, sabíamos cómo lo queríamos hacer. Hubo un momento en el que descubrimos que realmente lo que queríamos hacer era remediar la soledad del ilustrador. Veníamos de trabajos en donde trabajamos con equipos grandes, con grandes organizaciones, y entrábamos en un campo donde el ilustrador, el creador estaba muy solo. En el momento en el que descubrimos que era esta nuestra motivación y lo supimos poner en un lema, en una especie de mantra, no más tiempo solos, pudimos encontrar sentido a crear actividades en torno a esta escuela. Lo primero que surgió fue un evento que se llama Illustratour, que hacemos todos los años en Valladolid y que es el referente dentro del mundo de la ilustración para poder encontrar editoriales, para poder estar en contacto con autores de referencia. Hemos traído gente de Norteamérica, de Japón, por supuesto de toda Europa, y encontrar experiencias inspiradoras que permitan en esa soledad del creador sacar fuerzas y poder aguantar un año más o más, aguantar toda la vida. Bien, Illustratour ha sido una experiencia de éxito para nosotros, es un modelo de evento financiado con cargo a cuotas, con muy poca participación de entidades públicas. Yo diría que del presupuesto de Illustratour el 10% son entidades públicas, el 10% de ingresos, el 90% viene de otras vías, hay un 20-25% que depende de pequeños patrocinios, especialmente embajadas y editoriales, y el resto es con cargo a cuotas, con lo cual es un evento primero del que somos propietarios porque no hay ninguna institución que ha comprado la marca o que debido al protagonismo de su ayuda entiende esa marca como propia y por otro lado es sostenible en el tiempo. Bien, esto respecto a Illustratour. Yo os cuento muy deprisa lo que hacemos y si queréis luego abrimos un turno de debate de preguntas. En este desarrollo nos dimos cuenta que surgían muchas oportunidades de hacer propuestas expositivas. Así fue como nació Artefactos, un área de nuestra empresa que gestiona proyectos hechos a medida. En este caso sí que dependemos de instituciones públicas que son normalmente las que compran los proyectos. pues hemos trabajado para Acción Cultural, para la ECID, para el Instituto Cervantes. En realidad el mundo de la ilustración es muy pequeño y en cuanto a alguien se le ocurre un proyecto relacionado con el dibujo, con la ilustración, con el cómic, piensan en nosotros o nosotros intentamos despertar esa necesidad. Hemos hecho proyectos muy bonitos y tirando por Latinoamérica y es una parte de la actividad que nos hace sentir muy orgullosos porque además permite encontrar un rendimiento superior a los ilustradores. Es decir, que los ilustradores gracias a estas experiencias expositivas pueden encontrar una fuente de ingresos y de promoción diferente a las habituales. Eso también nos hace estar muy conectados con ese no más tiempo solos y con ayudar a nuestra comunidad. Como consecuencia del evento Ilustratur que hemos ido haciendo en Valladolid durante los últimos siete años las instituciones de Castilla y León se han interesado en que podamos hacer un nuevo festival dedicado en este caso al cómic y a la novela gráfica. El anterior Ilustratur es más bien a la ilustración en términos generales y este año sacamos Niam es justo ahora a finales de septiembre cuando nos vamos a inaugurar un espacio cultural muy singular la antigua cárcel de Palencia para hacer un encuentro sobre cómic y novela gráfica. Nosotros venimos del mundo de la ilustración infantil y por tanto nos ha costado entrar en el mundo del cómic y la novela gráfica pero nos pareció importante también porque entendéis el sentido del título de la charla de poner los huevos en cestas diferentes nos parecía muy interesante diversificar bueno aunque a nosotros nos guste mucho la ilustración de libros infantiles hay vida ahí fuera y en el dibujo hay mucha gente que está pasada por el dibujo y no todos sienten la pasión que sentimos nosotros esa comunidad de dibujantes también la queremos hacer nuestra y por tanto hemos querido introducirnos y mirar qué hay en el mundo de cómic y novela gráfica vemos que hay unos intereses comunes hay unas pasiones compartidas y estamos intentando caminar en esa dirección desde aquel primer aquella primera formulación que hicimos del no más tiempo solos veníamos pensando cómo todos los proyectos podían converger podían reducirse a uno para nosotros era muy importante hacer festivales o hacer exposiciones o poder tener escuela pero nos parecía que eso sólo incidía de manera puntual en nuestra comunidad empezamos a observar qué se hacía afuera estuvimos viendo algunas experiencias que se hacían en Italia especialmente en Maserata lo que se hacía en Alemania en Hamburgo vimos lo que estaba sucediendo en París vimos también lo que hacían en Cambridge y conectando unas con otras dijimos bueno aquí la única manera de poder tener un proyecto coherente y darle unidad es que la comunidad no tenga impactos en momentos determinados del año sino que podamos crear una verdadera experiencia global en donde tal vez en el futuro puedan incorporarse todas las demás actividades a través de una experiencia comunitaria empezamos a pensar qué significado podría tener esto Illustralab os estoy hablando Illustralab pues aunque es algo que están haciendo ahora empezamos a pensar en Illustralab hace dos años dos años y pico y nosotros sabíamos que no podía ser ni una experiencia online ni una experiencia presencial debía ser una mezcla de ambos y vimos que tenía teníamos una situación de partida privilegiada muchas veces decimos que el bien más preciado de nuestra empresa son las personas sobre eso hablaré luego pero si tuviera que decir por detrás de las personas cuál es el bien más preciado es que hemos sabido crear una comunidad a lo largo de estos siete años más de siete años que llevamos trabajando esa comunidad que al principio era uno a uno hablando con ellos por teléfono y que luego se ha ido multiplicando a través de los festivales o las actividades que hemos ido organizando es un punto de partida muy interesante para una comunidad el otro día escuchaba las palabras del fundador de Spotify que decía que la gente cuando sabe que tú vas mejorando algo de una manera continua al final se queda contigo porque sus expectativas nunca se defraudan esa preocupación constante de ir incorporando proyectos ir mejorando cada vez hace que se generen matrimonios felices por supuesto en todo el camino hemos cometido muchos errores los seguimos cometiendo pero ese foco tan acentuado respecto a lo que es el ilustrador y el creador hace que podamos encontrar respuestas positivas incluso en proyectos que están sin definir como es ilustrado y en donde estamos encontrando una gran receptividad un gran interés en donde hay muchas personas que ya han adelantado su dinero porque quieren estar ahí sin aún comprenderlo porque no lo estamos explicando bien bueno un gran patrimonio en una en una iniciativa de este tipo es la comunidad y yo entiendo que se crea comunidad cuando eres capaz de tener una empatía grande sobre los creadores a los que te diriges y porque haces una apuesta definitiva eso significa que a veces renuncias a posibilidades de crecimiento de subir peldaños por esto hay otras palabras que me interesaron mucho de Aduriz que Aduriz es bueno espero no equivocarme es uno de los más reconocidos chefs que salieron de la escuela del Bulli en fin bueno disculparme si no recuerdo el nombre del restaurante alguien lo sabe bueno él decía que le llamaba mucho la atención si Mugarich es este restaurante que se comó una vez y que además luego el tío perseveró y en fin bien pues rentería bueno muchas gracias por el dato ha sido ahí que suerte ah que eres de allí bueno 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 pues una de las cosas que recuerdo hay que sepáis en el repositorio que hay en televisión española que es fantástico hay un un documental de cuatro horas sobre la historia del Bulli separado en capítulos y en el momento en el que habla a Duritz sobre su experiencia en el Bulli dice que lo que más le llamó la atención fue que por supuesto no todos los días estaba lleno ¿no? nosotros claro hemos visto la historia de una marca como el Bulli en donde costaba mucho conseguir una reserva en donde ya había excedido tanto lo que era la fama del establecimiento que se habían endiosado ¿no? pero hubo muchos momentos difíciles en el Bulli lo que comentaba Duritz es que le llamaba mucho la atención que los momentos de dificultad seguían muy firmes con lo que era el proyecto con lo que era la fidelidad a esa idea original y con lo que era aquello que os decía al principio de aquella respuesta que dais al porqué a buscar el sentido de porqué iniciéis un proyecto empresarial de la naturaleza que sea y que contra viento y marea seguís fieles a esa idea bien esto le llamaba mucho la atención ¿no? yo creo que aunque bueno nosotros hemos tenido nuestros vaivenes y en fin que no no somos ejemplos ejemplo de haberlo hecho bien pero si es verdad que hemos tenido ese lema del no más tiempo solos mucho tiempo debido a lo que había sido nuestra experiencia previa a lo doloroso que había sido ese reinventarse dejando organizaciones pobladas de gente por trabajar en tu estudio solo en casa y esto nos reforzaba reforzaba de alguna manera nuestra idea y nuestro compromiso con el proyecto ¿no? bien os decía que estamos en un momento en el que todos esos proyectos que han ido naciendo a lo largo de estos siete años puedan tener una unidad en uno solo que se llame Illustralab del que no os puedo hablar mucho porque está creándose como os he dicho pero que tenemos la ambición de que pueda convertirse en el paraguas que recoja todo lo que hemos hecho hasta ahora ¿no? me gustaría bueno a mí me gustaría que esto que represento así con esa línea de puntos pudiese ser realidad es decir que el socio ilustrado es una persona que elige libremente si hacer o no hacer los máster es una persona que participa en ilustratur es una persona con la que hacemos los proyectos expositivos de artefactos es una persona que también está metida dentro del mundo del cómic y novela gráfica sin embargo en esta línea de búsqueda constante decidimos dar un paso más no tanto como consecuencia de que éramos visionarios sino como consecuencia de ver que no podíamos crecer hubo un momento os estoy hablando del año si la empresa la creamos es una SL la creamos en el año 2007 yo recuerdo que en el año 2010 yo me siento con mi socia y le digo así no podemos crecer en aquellos momentos nosotros sabíamos que queríamos crecer y aprovecho también para introducirlo en la charla por si luego lo queréis como tema de debate a mí me parece que toda iniciativa emprendedora tiene el deber moral de crecimiento a mí no me vale con planteamientos de no, no yo quiero hacer esto solo para mí o quiero no, yo creo que hay que intentar por todos los medios crear empleo creo que los buenos proyectos emprendedores al final crean empleo y me parece que es una responsabilidad que ya que nos metemos en este lío no perdamos el faro de que nosotros lo que queremos hacer es crear empleo bien nosotros no podíamos crear empleo en el año 2010 recordaréis que está en su fase más intensa la crisis estamos además trabajando en un modelo bueno somos venimos mi socio del mundo del turismo yo del mundo de la bohacía no conocemos a nadie en este campo a nadie solo que los dos somos ilustradores trabajamos con editoriales y conocemos algunas editoriales pero no conocemos a nadie de los que reparten dineros públicos no conocemos no formamos parte de ninguna camarilla con lo cual estamos en una situación de desventaja ninguno de estos proyectos tenía un apoyo tan importante como para pensar en crecimiento y decimos no podemos crecer y necesitamos crecer el crecimiento para nosotros siempre ha sido una preocupación no solo desde el punto de vista de la creación de empleo sino desde el punto de vista de la retención de talento para nosotros era muy importante en aquellos momentos darnos cuenta que teníamos gente muy buena con mucho talento a la que no la íbamos a poder conservar mucho tiempo porque tal y como era nuestro plan financiero de cada año no aguantaba pagar unos salarios competitivos pensábamos fulanita se va a ir fulanito se va a ir ¿qué vamos a hacer? el crecimiento también tenía este punto de vista que es que es puramente de espíritu de supervivencia nosotros tenemos gente muy buena queremos que continúen ¿cómo les podemos mantener si no les podemos pagar bien? y en aquel momento vimos que bueno yo recuerdo en nuestro plan de negocio nosotros cuando decidimos montar a una empresa yo en aquel momento seguía formando parte de una escuela de negocios como profesor pero profesor de jurídico que eso me ayudaba a tener más ingresos aparte de aparte de las ilustraciones y yo recuerdo que en esa escuela de negocios pedí que me ayudaran a hacer un plan de negocios y en el plan de negocios una de las familias señalábamos familias de productos una de las familias ponía empresas y eso se lo habíamos visto como una anécdota ¿cómo se puede llegar a las empresas? y en el año 2010 recuperamos aquella familia y dijimos bueno y nosotros ¿cómo podemos llegar a las empresas? y dijimos bueno ¿no podríamos contar a las empresas algo de lo que son los procesos creativos de los ilustradores como para que puedan ser incorporados a las organizaciones? fuimos con esta idea peregrina a la escuela de organización industrial que era donde yo daba clase y un director de programas me dijo adelante te doy la oportunidad de dar creatividad en los programas de emprendedores empecé a hablar de creatividad en programas de emprendedores de la escuela de organización industrial y aquella funcionaba había una coherencia yo por aquel entonces era un poco inexperto en hablar de creatividad leí mucho intenté formarme vi lo que se estaba haciendo y descubrí en ese itinerario que había en la cultura anglosajona una metodología que se llamaba visual thinking y era explicar cosas con dibujos o pensar a través de imágenes bueno a medida que me fui metiendo dije pero bueno esto es inventado para mí si yo vengo del mundo de la empresa a mí me encanta la empresa soy emprendedor por otro lado me encanta el dibujo me encanta la ilustración es posible que yo pueda dar un curso de ilustración para directivos bueno pues aquella gente lo hacía vi quien era bueno había una empresa fantástica Explain que tenía oficina en Europa en Amsterdam me fui a verles y aquello me sedujo entonces le pedí permiso a mi socia dije me olvido de cultura dedícate tú a todos estos proyectos lidera estos proyectos que yo me voy a olvidar por un tiempo y voy a intentar sacar a flote una nueva línea de actividad que se dirija a empresas bien esto ha sido Visualizamos Visualizamos es la marca que utilizamos para dirigirnos a empresas y hacer proyectos que si os los contara os parecerían poco emocionantes comparado con lo que es pues que se yo ilustrar el traje nuevo del emperador claro yo he tenido que ilustrar cuentos clásicos o he tenido que ilustrar textos de algún premio nobel de literatura y si eso lo comparo con tener que dibujar cuál es el proceso de medición de energía solar por ejemplo de monitorizar resultados de energía solar como he tenido que hacer o hacer ahora para un banco un mapa de cómo es la relación con sus usuarios o tener que trabajar para una línea aérea en poder visualizar la experiencia de usuario o proyectos como en una farmacéutica saber qué está ocurriendo por qué mi remedio para el Parkinson es el menos prescrito por los médicos de sanidad pública en nuestro país claro pensáis usted se ha vendido al diablo bueno yo creo que es un trabajo emocionante me siento muy orgulloso de haber sido uno de los que han abierto camino en este campo me siento muy orgulloso de trabajar con un equipo de ilustradores que también comparten conmigo la emoción de la emoción de cómo se puede visualizar todos estos problemas que os he dicho y creo además que es un horizonte muy prometedor de hecho pienso que es un horizonte mucho más prometedor que la otra parte de la empresa básicamente la mitad de nuestros ingresos vienen de visualizamos ya no vienen de la parte cultural en cuanto al equipo para generar todos los ingresos que generamos en visualizamos utilizamos la mitad de las personas que utilizamos en cultura y bueno pues esto no hace más que incidir en algo que a vosotros os resultará muy familiar y es que cultura es un campo que es duro es difícil hay que tener una perseverancia a prueba de bombas se puede sobrevivir claro que sí y que hay otros campos donde bueno pues estas dificultades no están tan están en la superficie aún así yo creo que en cultura mi experiencia que yo vengo de fuera en cultura hay un compromiso una ilusión una pasión que no veo en otros proyectos y creo que esto es lo que nos lo que nos salva lo que nos redime yo os animo a continuar creo que hay posibilidades además posibilidades de experiencias innovadoras dentro de cultura pero aún así debemos aceptar que es un campo que es muy complicado es un campo en donde es difícil crecer y como os decía me parece que es muy interesante pensar en el crecimiento y me vais a permitir que os cuente una cuestión que aparentemente es de gestión empresarial pero que a mí me interesa mucho y que me parece que es la clave para que cualquier proyecto de empresa sobreviva y que trasciende un poco de lo que tal vez os esperabais aquí a mí me parece que la clave para que un proyecto de la naturaleza que sea pero en particular de cultura pueda sobrevivir la clave está en las personas y que a lo que tenéis que prestar más atención es a elegir las personas correctas para que se suban a la barca con vosotros me refiero no sólo en el plano de trabajadores por cuenta ajena sino por supuesto en el plano de la sociedad de con quien montó la empresa en el plano también de proveedores especialmente estratégicos aquellos freelance en los que dejo un peso importante de mi actividad para mí hay dos dos hay digamos dos zonas muy bien diferenciadas digamos en lo más bajo en lo más básico de lo que es el comportamiento de una persona está la obediencia ¿no? nosotros tenemos a gente en el equipo no quiero decir nosotros en la empresa en cualquier organización hay personas que cuando se les asigna una tarea la cumplen esto para mí es el nivel más bajo por encima de la obediencia está la diligencia son personas que además de cumplir su tarea la hacen bien por encima de la diligencia está la experiencia personas que además de cumplir la tarea y hacerla muy bien son capaces de formar a otras personas ¿no? a mí me parece que aquí hay una línea que separa lo que no nos podemos permitir de a lo que debemos aspirar yo creo que por encima del nivel de la experiencia está la gente con iniciativa que es gente que cumple todo lo demás pero además tiene iniciativa tiene ideas propone cosas nuevas por encima de la gente que tiene iniciativa están las personas con creatividad que no solo tienen ideas y proponen cosas sino que las llevan a cabo gente que crea gente que hace las cosas que se les ocurren y que tienen un empeño personal en hacerlo y en el último lugar en lo más alto está la gente que siente pasión esto ya es más extraño son personas que están continuamente pensando en su actividad que casi lo viven de una manera obsesiva que piensan que han nacido para ello y que además cuando les preguntas te dicen que tienen mucha suerte de que les paguen por hacerlo porque lo harían gratis ahí es muy difícil llegar especialmente cuando tenemos trabajadores por cuenta ajena cuando tenemos que incorporar gente en el equipo pero hay que aspirar a subir esa línea que separa la parte de abajo de la obediencia diligencia y experiencia de lo que supone subir a un plano superior de iniciativa creatividad pasión bajo mi punto de vista la responsabilidad de alguien que crea un proyecto es no permitir nunca salir a alguien que se ha posicionado ahí arriba alguien que tiene iniciativa creatividad o incluso pasión me parece que si alguno de vosotros está en una situación de crisis y se está planteando que alguien que pertenezca a ese segundo grupo salga no lo hagáis nunca hacer otra cosa juntos inventaros cualquier cosa pero esas personas son personas que os tienen que acompañar toda la vida me parece que esta es la clave yo tengo poca experiencia como empresario siete años pero bueno ya nos hemos equivocado muchas veces y luego hemos acertado unas poquitas y creo que por encima de cualquier otra cosa de la idea de negocio de la experiencia de los contactos creo que este es el elemento clave no sé si me he quedado un poquito corto de tiempo por hacer un cierre en el que podamos conectar cuál era el título de la charla con lo que ha sido esta especie de autobiografía yo os diría intentar encontrar en vuestros proyectos una motivación que conecte con vuestras convicciones en segundo lugar intentar comprometeros con esa idea a pesar de esos golpes primeros que experimentéis de descubrir que el mercado no era lo que pensabais acompañaros de gente que sienta pasión que al menos tenga creatividad o que por lo menos sugiera cosas porque tiene iniciativa intentad diversificar intentar siempre ir sacando ramitas de los proyectos que ya han nacido como para adivinar que haré yo cuando esto falle y no perdáis de vista nunca el espíritu de crecer de que compartir es lo que hace que valga la pena un proyecto empresarial mucho más allá que mucho más que los sueños de grandeza me parece que es estupendo la aventura de crecer como para compartir con la gente que quieres y con la gente que se merece proyectos que valgan la pena no tengo mucho más que decir os quiero despedir según me han dicho a las personas que estáis en streaming siguiendo esta charla os agradezco vuestra presencia y bueno quedo a la espera de si alguno quiere preguntar tenemos unas cervezas fantásticas para hacerlo más llevadero muchísimas gracias gracias